esta semana miquets cuando los irmãos voltan de primera viaje para el egipto y voltan y contan para él que el diberitano Adoné Aretz Cachot comenzó el responsable al gobernador que se refería sobre Yosef, ellos no reconocerán Yosef, comenzó a hablar con la gente muy duro y dejó preso Shimón y pidió para trazar Binyamín y Jacob escucha toda la historia y él dice la siguiente frase en el 43.2, perdón, en el 43.6 ¿Por qué ustedes hicieron mal para mí? dice Jacob para los hijos ¿Por qué ustedes hicieron mal para mí? vean la frase Y contar para él que ustedes tienen más hermanos, ahora les hicieron mandar los hermanos respondieron que el cara adivinó y etc. pero dice el Midrash, como la Torah no apó para nadie, dice el Midrash La única frase en la vida que Jacob escapó de él, una frase que no está en el lugar, es aquí Dice el Midrash, así dice el Midrash Raba Yo estoy preocupado en que Seufílio sea el Rey de Mitzrayim Y él dice, ¿por qué ustedes hicieron mal para mí? mal Hasta aquí el Midrash, pregunta al Jafet Tzchayim y que Yaacov tenía que hablar ¿Qué Yaacov tenía que hablar ante una situación de esas? Dice el Jafet Tzchayim y Yaacov Abino tenía que hablar Todo menos Ra, Ra no tiene, no hay ruin Estamos pasando un momento difícil El remedio que Hashem nos está dando es amargo Pero no Ra, no ruin Dice el Rambam Escribe el Rambam Hayá v'adam, levarecha la ra, que Hashem ha rechadó Sobre la Mishnah, en Masechet Berachot, perectet, que dice Que ha pesuat en que abenzuara Hashem, perekoizas ruín Que ha conté, se comandó Que lomar, lecabal oto besimcha, belévo tov, ressever O que Hashem manda Tranquilo Feliz Y voy a citar para vocês Un Midrash Que está citado en Yerushalmi Y que conta a siguiente historia Aconteceu con Rabi Yerzer, Rabi Yoshua y Rabi Akiva Três grandes homens Do Talmud Rabi Yerzer, Rabi Yoshua y Rabi Akiva Que ellos fueron para un lugar llamado Antioja Para arrecadar fundos para los Hashemim Y tinha lá uma pessoa que chamaba Era conhecido, un rico, Ashir Chamaba Abba Yudan Y en una oportunidad, en una das viagas Eles no sabían, los Hashemim No sabían Y eles fueron para ir para el Mas eles tinham perdido Prácticamente tudo Ya no era mais Hashir Y él ficou con vergonha No sabía lo que faría Vieron Hashemim Faló para ellos Volta en la tarde Será Fue hablar con la esposa Dele Abba Yudan Fue hablar con su esposa ¿Por qué usted está Con ese rostro hoy? Me dice Los Hashemim Los grandes Vieron pedir mi dinero Y yo no sé qué hacer No tengo más nada para dar A esposa Que era más tzadek Que él Dice Sobró para nosotros Apenas un terreno Vende la mitad del terreno Y a gente va a semear Y semear Y plantar En la otra mitad Y así él hizo Vendeu la mitad del terreno Y dio su dinero Para los Hashemim Y Hashemim Falarán Cuando subieron Da situación Sobraron Da situación Haberam Hashem Va recompensar A su falta Esa mitzvá Grande que se fez Passa un tiempo Conta En continuación Esa historia Passa un tiempo O sujeito No tenía más escravos Ni empregados Ni nada Él propio Pegó arado Y comenzó A arar Con su vaca Que tenía Y por el jeito Era la única vaca Que sobró para él Comenzó a arar O campo De repente Aterra cede En un lugar Y abre un buraco Y a vaca Cae Y fratura A su pata Vamos parar Aquí A historia Imagina A situación Él vendeu Mitad Del último Campo Que él Tinha Y Hashemim De Atrá Diz Que vos Se da Máser Que de Chitá No Deu Ni 20 No Deu Ni 20 Mitad Deu 50% Que él Tinha Y esa Recompensa ¿Más por qué Ribón No Se da Cuando Diz Midrash Contiene Continua San Historia Él Dese En un Pozo Para Tentar Salvar La Vaca Que Fraturó A Perna Certo Y Él Diz A Siguiente Frase Y Esto Importante Part Importante Historia Así Él Deseó Un Buraco Y Él Encontra Un Tesoro Así Está No Yerushalmi Orayot La Próxima Vez Que Voltan Nos Ahamim De Novo En Este Lugar Antioca Y Preguntaron Cadê Abba Yudan Como Está Diz Se Cumprió Abraha Mas No Se Cumprió Somente Abraha Dos Rahamim Ele Porque Falava Ele Que Falava Ele Que Falava Certo Ele Que Falava Así A Pessoa Recebe O Bem Quando A Pessoa Recebe Está Con In Convinientes Nunca Falar Ruim Fala Torá Todas as Todas as Moças Zeraznath acabó casando con esta senad filia que en realidad habla a Torah que es filia de Potifera, que era filia de Potifar pero en realidad no era filia, fue criada en la casa de Potifar y acabó casando con ella y tuvo, como todo el mundo conoce Efraim y Menashe apenas para la base de información, quien era la esposa de Yosef, que tuvo el mérito de ser madre de dos tribos Efraim y Menashe, se bacharó